El camión pasajero, de esos que van pa' su nora, yo iba cansado en un sueño, cuando subió una señora, con unos tocatos negros, te verás encantadora. Por ahí llegando a los mochis, yo le digo en los noraes, le pregunté que dónde era, me dijo que de noraes, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. ¡Gracias!